Están solicitando la rolita del paciente, del Frenito Olivas, una petición especial. Ahí está el fugitivo, apenas llegan a la distancia, suficientes virrejeros ya saben la chamba. Hay que darle paso a estos valientes virrejeros que vienen en busca del lazo más cotizado de todo el estado y matamos el puesto. ¡Lazo! ¡Echo para! Ahí está Manuel Escamilla, cuantando el respeto a este ejemplar. Vamos a checar si lo tiene. Vamos a ver si tiene el lazo buena de chomar, parece que sí. Tenemos el tensón de sogas en el que todo ha sido dominado.